¡Muy buenas! ¿Qué pasa con vosotros, amigos? He hecho otro vídeo de Dragon Sun y ha sido un vídeo un tanto curioso, ¿vale? Porque, bueno, lo primero de todo es que, como sabéis, tenía el inventario muy llenito de mierda el otro día, como puse lo del Premium. Habilité pestañas y entonces me ha podido permitir coger y decir, venga, vamos a limpiar esto un poco, vamos a tocar un poco el tema de las joyas y entrarnos un poco de las últimas cosas que fueron metiendo dentro del Dragon Sun. Entonces, bueno, pues he estado haciendo temas de joyas, temas de colocación del inventario, hablando un poco sobre los objetos que tenía y, bueno, pues básicamente un poco eso. No es un vídeo al uso, ¿vale? Porque no he salido. De hecho, ha habido un momento en el que he dicho, voy a ir a hacer no sé qué data ya, pero resulta que la llave era la del salón de Agatón total, que me he dado una vuelta y no he hecho nada y me he tenido que volver. Así que ese trocito lo he cortado y simplemente lo he empalmado con el resto del vídeo, ¿vale? Así que nada, espero que lo gocéis. Mira, se suscribe, gente. Eso es bueno. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Pues mi idea es intentar limpiarlo un poco, porque lo tengo bastante petado, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vale, lo primero de todo vamos a intentar arreglar un poquito el tema de las joyas, ¿vale? Vamos a combinar primero todas las joyas que tengo para quedarme solamente con pedrolos en condiciones. De vida voy a poder hacer una casi seguro, un poquito más grande. O no, porque creo que me voy a quedar en la B de piedrecicas estas. Oye, pero la verdad que el otro día es que sacamos muchas, ¿eh? Bueno, sacamos. Me he sacado. ¿Para qué no me vamos a engañar? Un, dos, tres. ¡Ping! Un, dos, tres. ¡Ping! Vale, vamos a buscar las otras, a ver dónde han caído. Aquí estas esencias también. Pero si es que hay que mirar todo el inventario, ¿vale? Porque es que tengo hasta objetos por aquí que no... Pues eso. Un inventario muy, muy logrado, ¿vale? Muy, muy de elaborar. Vale, ahí tengo las tres piedras esas. Tengo piedras aquí dentro también. No tengo fragmentos. Bueno, ahora lo miramos, ahora lo miramos. Vamos por partes. Por aquí había tres de estas que las tengo que convertir también. Tres. ¡Ping! Otro pedrolo. ¿Cuántos tengo ya de esos? Solamente tengo uno. No, tengo tres. Uno, dos, tres. Ahora sí. Vale, ya tenemos otra gema un poquito mejor de estas. Que aumenta en cuarenta. ¡Ay! Vale. Creo que de estas ya no puedo hacer nada más. Tengo solamente estas. Vale. De esa voy a poder convertirlo en otra. ¡Qué forma de juntar, eh! ¡Madre mía! Vale, ya tengo dos de estas también. Vale. Vale, vale, vale. Esto va teniendo forma. ¿Qué le pusimos a esto? A esto le pusimos un pedrolo que es superior a este, ¿no? Pusimos el otro. Es el de... Diez, si mal no recuerdo. Sí. Mmm. Vale. Vale, con el resto de gemas creo que de momento no vamos a hacer mucho más. Vamos a mirar únicamente. Eh... Porque es que tengo... De las piedras estas de resistencia, realmente yo lo que tengo son piedras gordas. Que son de cuarenta y cinco. Esto es de cuarenta. ¡Madre de Dios! Las buenas suscripciones. Ah, mira. Aquí tenemos una de estas. Que esto es resistencia 26. Esta la vamos a sacar. Y vamos a ponernos esta. Aunque también le podríamos poner una de vida. Que hemos hecho una buena de vida. Pero bueno, como tenemos también que sacar esta. Que esto es un punto de vida 14. Lo que me gustaría saber es dónde narices ha caído el gemote ese. Hemos hecho una de estas pero buena, ¿no? ¿Verdad? No me estoy volviendo loco, ¿verdad? La, 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 la. Pues se ve que no. Bueno, ese da 24. Igualmente sigue siendo mejor que esta gema. A ver si me entiendes, ¿sabes? Pero... Pero me hubiera gustado... A ver, amigo. A lo mejor es esa que está en ese. No lo descarto. No lo descarto que pueda ser esa. Por aquí tiene una de esas. Tengo una de esas. Esta... Momentos de punto de vida en 24. Es de estas, ¿no? Podría hacer una buena. Entonces, espera. Mierda. He salido de aquí. A ver, espera. Vamos a sacar de aquí... Esta gema que es de 24. Ahí estamos. Vale. Vamos a combinar tres de estas. Hacemos una gema de 40. Vale. Ahora sí. Y ahora esta gema de 40 se la vamos a colocar aquí. Vale. Correcto. Me gusta más. Sigamos. Entonces, ahora... ¿Qué más piedras tenemos por aquí que no... Que no me nomé? Tendríamos que intentar colocar... Las que tenemos de... De aumento de armadura. Estos son más 26. Estos son... Más 24. Vale. Pues lo que vamos a hacer va a ser colocarle de estas a la cabeza. Le colocamos... Una y dos. Vale. Y así nos vamos quitando aquí cositas. Y... Creo que más fragmentos de las bebidas no tengo. Así que yo creo que esto lo vamos a cerrar aquí. Y lo que voy a hacer va a ser ponerme si acaso... Si acaso... Si acaso... Si acaso... ¿Qué ponemos? ¿Ponemos la bebida? Tengo esta de 12 y esta de 14. Ponemos la de 14, ¿no? Y me quedan todavía dos... Que son de resistencias. No sé dónde las podría colocar. Ni siquiera si tengo hueco. No tengo hueco ya. Aquí. Si acaso. Por dejar una de las de resistencia colocadas, ¿sabéis? Porque no... No tengo... No tengo otra de este tipo. A ver si ha caído alguna gema en otro sitio. Y no lo estoy viendo. Comprobemos antes de nada. Y luego después no me arrepienta. Vale. Tenemos todos los cubos. A ver los abriremos. Vale. Todo esto es para vender. Vale. Ok. Creo que de aquí ya estaría. Vamos a colocar simplemente una de estas. Y listo. Eh, no. Aquí, perdón. Que me estoy dando al de abajo. Vale. Y vale. Pues aquí tenemos toda nuestra producción de gemas. Tenemos unas pocas todavía, ¿eh? ¡Ay! Espérate. Y aquí dentro. Que me has dicho que aquí sí que teníamos. Espérate, espérate, espérate. Tenemos por aquí algo más. La vara del matálogos no tiene nada más. Aquí sí tengo de estas. Tengo una y una. Como ahora se... Se... ¿Cómo se dice, coño? Se agrupan. Pero vamos, que no. No es eso lo que quiero decir. Esto lo voy a vender. Lo voy a quitar. Vamos a dejarlo aquí atrás. Porque ese anillo se va a ir a la B. Venga. Saca estas gemas de aquí. Así las tengo. Y las estoy viendo, ¿vale? Porque es que... El problema que tengo es que muchas de las veces... Eh... Junto por aquí cosas... Y al final luego después no las veo. Y cuando no las veo... Para mí, si no lo veo, no existe. Sabéis como os digo, ¿no? A ver. Saca esto. Fuera. Vale. Ya tenemos dos. Vamos a intentar colocarlas un poco por colores. De alguna manera. Una cosa un poco de manía. Lo sé. ¿La gema esa de impacto crítico? Es que no tengo puesta ninguna de impacto crítico. O sea, de impacto... Esto es de impacto crítico, ¿no? Sí. 150 de valor de impacto crítico. ¿Cuánto supondría? A mi hijo mío. Si nosotros quitáramos en un momento dado... La de 10. A ver. Vamos a quitarle esta de 10. Le podríamos añadir un encaje. Pero es que el arma... No es lo suficientemente buena como para gastar dinero en ella. Creo yo. Eh... Supone un 1%. Tampoco es una barbaridad. Tampoco es una barbaridad. Y en cambio en daños... ¿Cuántos más bajan en daños? A 3.006. Particularmente creo que me quedo con la otra. Así que... This out... This in... Vale, ya está. Nos ponemos en 3.044. Son 30 puntos de daño. A ver... Si me entendéis, ¿sabes? Que tampoco... Que tampoco es una panacea, ¿no? Pero bueno... Algo mejor está. Vale. Así por lo menos visualmente... Visualmente sabemos un poco qué es lo que tenemos aquí. El gran bastón del archimago creo que va... Que va a volar también. Esto va a volar también. Este creo que era el que tenía antes. Creo. No estoy tampoco muy seguro. No me habéis mucho caso. Es bastante probable que no. ¿Aquí también tengo gemas? No. Este es el manto de los invencibles. Que lo tengo únicamente para ponérmelo de vez en cuando... Para que parezca que hice algo en un evento. Y ya está. Las insignificantes ahora estas no se... No se quitaban. No se quitan, ¿verdad? Esto es... Objeto. Vale. La refinadora de gemas... ¡Ay! Vale, 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 vale. Esperad. Vamos por orden, ¿vale? Porque si no... Me empiezo a cebar. A mirar cosas. Vamos a ir a... A... Al sitio este de... De donde estaba... Gran desierto, no. A ir allá. Y vamos a... Vamos a hablar con el hombrecito de la refinadora. ¿Vale? Se ha detectado una tasa de imágenes por segundo baja. ¿Quieres cambiar a un juego de calidad gráfica inferior? ¿Qué dices, loco? No. Que os funcione mal no es culpa mía. ¡Ay! Vamos a ver. Me ha detectado una caída de FPS. Los hombres a los que se les cae el servidor. El otro día se cayó el servidor. No sé si lo sabéis. Si no lo sabéis, pues fue bastante jocoso. Porque además me escribía la gente a mí como si... Como si yo supiera... Supiera qué hacer, ¿sabes? O sea... A ver. ¿Dio un error? Pues... Pues sí. Pues sí. ¿Se fue a la puta? Pues sí. ¿Culpa mía? Pues no. No tengo nada que ver con esa gente. Vale. Esto lo vamos a vender. Esto lo vamos a vender. Esto... Bueno. No es vender, es fundir, ¿vale? Pero vosotros me entendéis. 28 a los años. Tengo un anillaco de 80, por Dios. Esto fuera. ¡Oh! La máscara esta tiene gemas. Hay que sacárselas. Daño 47. Me aumenta el valor de impacto crítico. Me aumentan los daños. ¿Por qué no tengo puesto este... Este objeto? No lo sé. A ver. El cristal este casi que tan bien. La máscara de círculo interno también. Esa no puedo porque tiene objetos. Ahora lo vemos. Pero me la voy a traer aquí. Aquí. Porque es de las que... No para abandonar. En breves. La toga estrella de Grimal la voy a guardar. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero me apetece. Están bastante los chimagos fuera. Tengo el sello de la traición este. Esto me daba más... Más daños. Que cuando lo vi dije... ¡Oh! Está bien. Pero luego después al final no me lo puse. No recuerdo por qué. Esto no. El sello Igneo de Firgon. Otro de esos objetos que digo... Bueno. Pues me lo guardo. Valor de impacto crítico. Aumenta un poquito con respecto al otro. Pero pierdo... Pierdo un huevazo de daños. Así que... Vale. Ya estaría. Tengo el lo de la recompensa diaria. Pero no lo he recogido todavía porque tengo tantísima mierda en el puto inventario... Que no me apetece todavía rellenar con más mierda. ¿Sabéis? Blanco nevado. Hasta luego. Espera, es el blanco nevado. Vale. Vamos a sacar esta gema de aquí. Y vamos a ver dónde las podemos colocar. A ver. A este le podemos colocar esto. Que es un extra de experiencia. Vale. Ahora. Tengo gemas. Está por lo menos del valor de armadura. Me interesa casi más que esta de puntos de vida. No sé quién es, pero... Me recuerda demasiado a... Ah, vale. Es el gnomo, ya decía yo. Digo, joder. Me recuerda mucho. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde se hacía lo de la refinadora? Este es el alquimista. O no se hacía... Este está... O no se hacía así. Esto era simplemente... Tú cogías desde aquí. Este, déjame ir al mapa. Cogías desde aquí. Le dabas a esta mierda. Ahí estamos. Y ahora convertimos esto... Usando 12. ¡Oh! Ya está. Maravito, pendo. Vale. Vale, 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 vale. Pues entonces vamos... Vamos a cogernos un gemote gordo. Y vamos a intentarlo. De todas formas he gastado 12 en convertir eso. No es barato. No es barato. Amigos. Pero a lo mejor lo que puedo hacer es... Todas estas que tengo que son de menor calidad... Convertirlas. Y así puedo hacer gemas mejores. ¿Me entendéis? A ver. Si yo cojo estas gemas que tengo por aquí... Que son de puta basura. Y las convierto. Esto, por ejemplo. ¿Veis? Ya tengo tres. Con esto puedo hacer otra grande. Con esto tendría dos de estas. A ver. Bien. Bien. Con esta. Si tengo suficiente... Podríamos hacer otra de estas. Ya tendríamos tres. Vale. No voy a tener pasta suficiente, ¿verdad? Para hacer esta también. Por tres. Perfecto. Solamente me ha costado tres refinadoras. Por lo que veo... Hay unas cosas más caras que otras. Vale. ¿Qué tendríamos ahora? Tenemos que convertir esta. Podría tenerme las refinadoras aquí. Lo hago bastante más fácil, ¿verdad? Vale. No se puede refinar este objeto. Estas no se pueden refinar. Vale. 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 Bien, perfecto. Ya está. Ya hemos hecho otras cuantas cosas con gemas. Ahora entonces. Vamos con estas tres. No, perdona. Combina. Una. Dos. Tres. Combina. Vale. De las otras ya no tengo tres. Oye, pero hemos abierto un huecazo en el inventario. No es por nada. Esta me hubiera interesado hacerla también. Pero bueno, me da igual tenerla de un tipo que de otro. La verdad. A ver. Visualicémoslo con cosas en conjunto. Gracias. Estos son 24 puntos de vida. Que está bastante bien. Bastante, bastante bien. ¿Esto cuánto daba? 70. Vale, ok. Es que ya todo lo otro que tengo son... Son gemas... Buenas. O sea... Esta creo que es la única que tengo por aquí. Mira, estas son 14. Ok. Pues esta afuera. Y me metes una de estas. Vale. Esto era algo que tenía que haber hecho como con la expansión, ¿sabes? Pero... Pero papá... No juega todo lo más menudo que debería. Vale. Esto estaría. Hay animales con hiperactividad. Vale. Vamos a ver entonces ahora lo de la cadena de turquesas esta. ¿Qué pasa con la cadena de turquesas? El sello de la traición me da puntos de vida por segundo. 395 de valor de la resistencia a la magia de Ander. Que eso ya da igual. Daños críticos más 30 con 85. Da daños críticos. Pero no da impacto crítico. Pues la cadena de turquesas lo único que me da son daños. 28. Concretamente. Más 513 a los puntos de vida. Que es bastante más aumento que lo que da el sello de la traición. Más 354 a todas las resistencias. Entiendo que la magia de Ander es otra resistencia más. Por lo tanto, es un poquito menos. Pero me sigo quedando con tema. Y aumenta fuerza de bloqueo y daños críticos. La fuerza de bloqueo me da un poco igual. Porque me como las toñas que da gusto. Igualmente. Y los daños críticos es que como no tengo valor de impacto crítico. Pues yo que sé. Me dan también igual. Lo malo. Que pierdo dos objetos. Pero bueno. Vamos a ver en daños en que se traduce esto. ¿Vale? Estos serían 2339, 3044. Aumentamos. ¿Vale? Aumentamos bastante. Son 70 puntos. Daños críticos nos ponemos en 202. Que está bien. Fuerza de bloqueo en negativo. O sea. Soy negativo a la hora de bloquear. Valor de impacto crítico 9 con 46. Esto se queda en 0. Valor de armadura 56. Pero bueno. Eso es porque están las gemas. Ahora cuando le ponga las gemas. Entiendo que mejorará. Pues casi que está mejor el otro. Casi que está mejor. Hasta cierto punto. A ver si me entendéis. ¿Sabes? O sea. Yo que sé. Por lo menos tengo más daños. 1131. Eso no se va a ver variado. Ni modificado. Vale. Pues estaría. Lo único. Que pierdo dos encajes. Habría que decidir bien que ponemos. Creo que vamos a poner las gemas. Las más gordas. ¿No? Simplemente me voy a quedar con estas dos. Con las otras hay que sacarlas igualmente. Así que me da igual. Esto lo tengo que sacar. Vale. Y es que no tengo ningún otro. Ningún otro objeto de estos. Así que. Se puede dejar ahí. Vale. Y ahora. Vamos con esto. Cérralo. Vale. Ok. Hemos dicho que vamos a poner una de estas. Y que vamos a poner. Estos son 45. Estos son 40. Madre mía. Es que las gemas. De verdad que con poquito. Mejoran un huevo. Vale. Creo que estaría. 200 sanders. Muy rico. Si me hubiera conectado ayer tendría 200 más. Pero no me conecté. Es lo que tiene. Papá. Tiene labores. ¿Cuándo quitarán esas putas mierdas? De verdad. O sea. Vale. Vamos a ver. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? El bocadillo de Kinski. Fuera. El vino sí. Porque es del evento. Y el diente de picaballetas. Este también. El elixir de la vacunación. Fuera. Más cosas. Polvo de la magia de Ander. Hasta luego. Llave de ánfora. Llave de la derrota. Vale. Esto sí. Porque es para el evento. Las remolachas también. La piedra de almas. Está bien tener. Lirio noctifulgente. Hasta luego. Registros antiguos. Vale. Es de una misión. Rollo de tela. Es de una misión. ¿Esto qué es? Te enseña el método. Vale. Ojo. Eso hay que aprenderlo. Me ha enseñado el método. Vale. Esto al final no lo hemos mirado. Pero esto hemos dicho que estaba guay, ¿no? Porque eran 47 de daños. A ver. Subimos a 3159. Subimos el valor de impacto crítico. Bajamos los puntos de vida. 300 puntos de vida. Pero que son por las gemas casi seguro. Vale. Ah, espérate. Que ahora me ha salido esto. Vale, guay. Ahora vamos con ello. Saca estas gemas. Una. Dos. Vale. Y nos vamos a equipar este objeto ahora. Esto lo ponemos aquí. Esto nos lo traemos para acá. Le ponemos... ¿Dónde está mi gema? ¿Dónde está mi gema? Es esta. Una de estas. Estos son 70. Y 40. Y ahora... Nos traemos... Este objeto. Ya estaría. 3159. 56 de valor de armadura. La fuerza de bloqueo es negativo. Porque me gusta mucho ese tenerlo en negativo. Valor de impacto crítico. 11. Que es una mierda. Daños críticos. 202. Vale. Me parece bastante correcto. Sigamos. Creo que de aquí ya estaría. Venir para acá. Y vamos a fundir las cosas que nos quedan por aquí. Este capítulo... Habrá gente que diga... Joder, macho. Es el capítulo... De arreglar el inventario. Pero es que es así. O sea... De hecho creo que se llamará así. Arregla el inventario y pasa esto. Vale. De hijón de las turquesas. Este es lo que pasa que aumenta la velocidad de ataque. Y esto estaría bien. Estaría bien. En líneas generales, ¿verdad? Este otro hace daño más 7. Estos son 30-38 a los daños. Espera un segundo. Porque a lo mejor... A lo mejor... Empezamos a cambiar esto también. A ver... 3.237. Me gusta bastante. De entrada. Y esto pasa. Valor de impacto crítico 11. 202. Pasamos a 11,79 y 184. ¡Ni! No gano tanto... En el valor de impacto crítico. Pensaba yo que iba a ganar más. Pero bueno, esto tiene gemas. Lo podemos... Lo podemos... Mejorar todavía. Y la velocidad de ataque me baja. ¿Por qué? ¿Por qué me baja? Ah, bueno. Porque el otro tiene un aumento en la velocidad de ataque del 10%. Espérate. El cristal del mecánico sigue siendo mejor. Aunque esto tiene el aumento en la velocidad de ataque del 2,68, 2,39, 2,04... El otro tiene un 10 de base. Se puede fundir. Hasta luego, primo. Vale. Este objeto... Una bola. Ya sabéis que no soy muy amante de las bolas. Y no es un chiste. Vale. Madre mía. ¿Qué inventario me al invito? Me voy a dejar. Por Dios. Voy a traernos para acá estas mierdas. Esta también. Vale. Por aquí estuviera o estuviese. Tengo camino al monstruo un tío. Yo no sé por qué. O sea, de verdad. A veces guardo una de mierda en este inventario. Vale. Vamos a sacar esto por mirarlo. Vale. De momento... Creo que por aquí está todo. Más o menos. Vamos a intentar poner las esencias juntas. Las llaves de ánfora también. Y los shank. Vamos a dejar este... Este de aquí para... Para todo lo que vienen siendo objetos de estos... Consumables. ¿Qué le dicen? ¿Qué es esto? Ya ves las cloacas. Tanta paz lleves. Hay que mirar si puedo hacer algo con lo de las insignias estas, ¿eh? Porque estoy seguro que de alguna forma se tienen que poder utilizar. Vale, la bendición de poder amiga. Que habría que utilizarla también. Por aquí tenemos los putos regalos. De mierda. Estos son objetos de quest. Me sirve. Esto se puede venir aquí a la zona de consumables. Lo de artalla. Voy a ir nada más que para quitarme esta puta mierda de entrada ya de una vez. Y no recoger ninguna más. Estos son cachos de pedazos de trozos de mascotas. Esencias. ¿Qué es esto? Prima de materia. ¿Esto se puede fusionar o algo? No sé ni para qué sirve. Madera feérica, eso sí. Para... Los eventos varios. Que de hecho me lo podría traer para acá. Las cosas que son de evento. Vale, esto es para pasar las dificultades infernales. Que eso estaría bien tenerlo ahí. Simplemente por... Por saber que existe. Aquí tengo la esencia lunar guardada. Vale. Más o menos... ¿Qué es esto? Caja sorpresa real. ¡Oh! ¿Qué me has dado? Una mierda. Gracias. ¡Fundir! Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con estos objetos. A ver. Los objetos únicos como tal me los voy a guardar, ¿vale? Porque de momento tengo espacio. Y sabéis que me gusta guardar este tipo de mierdas. Daño de estos objetos aumentados en un 74%. Aumento la velocidad de ataque del 13,53. Me bajaría mucho. Creo yo. Esto sí. Y ahora a ver aquí. ¿Qué tenemos? Estos... Los cristales estos... Bueno. Si es que no utilizo... No utilizo cosas esas. Y esto también. Fuera. Si es que no utilizo. Si es que al final voy a dos manos siempre. ¡Madre mía! ¡Qué limpieza! Ya está. Vamos a lo de Artaya. Hacemos un paseo rápido hasta el fondo. Y probamos un poquito el personaje con las modificaciones. Artaya. ¿Dónde estaba esto? Una de la vida. Era aquí, ¿no? Modo cruel. Vamos a entrar. Quién sabe. A lo mejor nos encontramos ahora con que... Conseguimos algún objeto que no tengamos. Pero me da un poco igual, ¿no? Porque usted te... A ver. Esto era con el 1 y todo eso, ¿no? Vale. Pues están duros. Está duros hasta el tato aquí. Muy bien. Me parece bastante correcto que un escorpión de un golpe me mate. Me parece muy correcto. A ver. Vamos a volver a la ciudad y vamos a entrar en nuestro nivel de dificultad. Porque yo aquí simplemente venía a dejar esta puta mierda, ¿vale? Y no me apetece que me maten de forma tan... Tan vasta. Que a lo mejor no era el nivel de dificultad en el que tenía que entrar. Pues... Pues es posible. Es posible. A ver. Modo cruel. Papá no está para modo cruel. Déjalo en doloroso. ¿Qué objetos hay aquí? Por cierto. A ver. ¿Y en cruel? Por curiosidad. Hombre. El set este del guardián del templo. Está chulo. O sea que no vamos a engañar. Está chulo. No sé. A lo mejor un día me cebo a intentar conseguir estas cosas. ¿Cuánto me aumenta de velocidad de ataque? Del 13,5 al 17,9. Está bastante fino, ¿eh? Encima te aparece un guardián del templo si tienes todas las piezas. Está bastante fino, ¿eh? Vale. Y lo puedes conseguir... Y lo puedes conseguir... O sea, puedes conseguirte, por ejemplo, en modo normal intentar sacar las piezas y luego después combinarlas, ya sabéis, para sacar una del siguiente nivel. O sea que te puedes hacer incluso el set a base de... a base de entrar en niveles fáciles. Lo que pasa es que será la puta vida conseguir. Vale, pues... Ahora que ya hemos hecho todo el tema este, lo del inventario, lo cual ha estado... ha estado bastante bien. Ha estado bastante curioso, ¿vale? Porque hemos conseguido por aquí todo esto. El problema lo tengo con... con esto. A ver, la... el salón de la alianza de Agaton, que es el... la piedra esta. Creo que lo voy a gastar en un directo o algo. Vamos a ir en un momento. Aunque no de nada, pero bueno, yo que sé, por quitarmelo de en medio. Y vamos a ver ahora lo del tema de los cubitos. Esto, a ver qué tenemos. Tenemos rubí. Bueno, voy a abrirlos todos. Y cogemos todo lo que nos hayan dado. 28 de daños. Vaya. No me interesa. Nada. Vale. Y de aquí me ha dado gemas. Me ha dado gemas buenas, además. Me ha dado estos gemotes. Las botas estas no valen ni para cagar, pero vale. Ok. Vamos a irnos a la zona de esto. Y lo que hago aquí es ir tirando. Lo que no me sirva. De todas formas, no estoy del todo... Uy, que no es este. No estoy del todo convencido con eso de llevar el valor de bloqueo en negativo, ¿vale? Para nada. Me encuentro un poco... Un poco confuso con eso. Vale. Esto estaría... No, no quiero fundir. Quiero abrir. Vamos a poner... Esto aquí. Y esto aquí. ¿Vale? Para que no me salgan cosas en el primero. Y así podemos ir viendo. Chusta... ¡Uh! Amuleto perdido de Grimag. ¿Qué ha salido ahora? Creo que ha sido una gema. Ha tenido que ser una gema porque no ha salido aquí. O sea que se habrá abierto en este lado de aquí. Cadena de turquesas. Y lo siguiente ha sido... Una gema. ¿Veis? Chusta... Me ha dado... ¿Núcleo pristino? No, eso será que ha saltado a este, la verdad. No. Creo que me ha dado... Creo que me ha dado núcleo pristino de estos. Gema de Quaiza. Vale. Un refinador de estos. Sí, sí me ha dado núcleo de esos. Ahora vemos los núcleos estos. Casi. Podría haber estado bien, pero no. Joder, es que con dos piezas... Daños críticos... Vaya, pero es que esto solamente da daños críticos. No te creas tú que me... Va a pasar... Al set de Grimag. Porque va a pasar aquí. Ponerlo junto a esto, pero... Pero... No me he convencido del todo, la verdad. Esto es una gema. Núcleos pristinos. Y mierda, con más. Vale, a fundir. O ya estaría. Vale. De estas ya tengo tres. Ah, está bien. Ay, me he dejado la máscara. Por favor, fundanla. Y esto... Es que... El tema está en esto. Vamos a ver. O sea, supuestamente... La toga no pertenece al set. La toga estrellada de Grimag no es este mismo set. Con lo que tampoco... Tampoco me viene a servir, ¿sabéis? O sea, el set como tal... Es el bastón, el amuleto, la bala, el anillo y el cristal. El anillo perdido de Grimag... Creo que sí que lo tuve, ¿no? ¿Es este? No, esto es lo de Firgon. Pues no sé por qué me suena a mí lo del anillo perdido de Grimag... De haberlo detenido en algún momento. Pero bueno, da igual. Porque lo tendría en el nivel en el que lo encontré. Así que tampoco es gran cosa. Pero bueno. Pues ya está. Apañón. Y los núcleos estos ardientes... Que me gustaría saber exactamente qué cojones hay que hacer con ellos. ¿Se supone que tiene que haber algún sitio donde utilizar esto? Pero me tengo que enterar. A ver... Esto... Ahora aquí. Ahí vaya. No son del mismo. Tengo también... De estos. Fabricación del núcleo aumento. Los núcleos se consiguen en la tienda de Novo en King's Hill. Y puedes aumentar el grado de un objeto único. Voy a ir a King's Hill simplemente por mirar el precio de eso. Porque lo sepáis. Y tengo... ¿Cuántos Draken tengo? 3.400. No creo que compre nada, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ir a King's Hill. Por mirarlo. Si no cambiaron a nuevo el sitio... Debería estar aquí. Manual de acontecimiento. ¿Ahora tienes que comprar esta puta mierda? ¿En serio? Estoy flipando, tío. A ver... ¿Hay algo para... Para el festival este? No, ¿verdad? Espero que no. A ver... ¿Dónde está esto? Uy. Qué bien gustar... Estas cosas. Esto está bien, ¿eh? Esto está bien, primo. 3.500. ¿Cuánto he dicho que tengo? 1.471. Vaya. No me lo voy a comprar por eso, ¿eh? Lo podría haber mirado aquí, por cierto. Ah, y hay runas. Aumento del 10% de puntos de vida sobre este objeto. Uy, esto está bien. ¿Y esto qué dice? Usa esta refinadora con un objeto que sea válido. Se especifica la información de dicho objeto para conseguir una versión actualizada del mismo en nivel de objeto. Ten en cuenta que esto podría modificar algunos de los hechizos o valores del objeto. No se puede hacer el cambio después. Pues esto es una mierda, o sea... Encima creo que te cuesta un huevo. Pues son 200 de estos. Luego resulta que te puede salir aleatorio. Pues no termina de molarme, ¿no? No sé. ¡Oh, guau! Muñeco de Eredus sin accesorios. Claro que sí. Me apetece mucho. Arma del muñeco. Escudo del muñeco. Ay, mira. Esto es por si te lo quieres hacer por cacho. Por si te falta algún cacho. Yo tengo el yelmo. Yo tengo el yelmo, ¿veis? O sea, podría comprar estos dos objetos y hacerme el muñecajo. Que sería este. Porque este es el muñeco... Ah, no. Haría falta también el muñeco de Eredus sin accesorios. Es decir, los cuatro. Para poder unirlo como si fuera un puto Playmobil. Y entonces tienes el muñeco de Eredus. ¿Qué te dan? Está mi cámara justo encima. Esperad. Voy a bajar esto aquí. ¿Vale? Como hay, más o menos. Y así lo podéis leer. Dice... Llámate a un pequeño compañero. Valores de armadura y resistencia de los enemigos finales. Reducidos en un 5%. Aumentos de vida... De puntos de vida del 3%. Tampoco es gran cosa. A ver. Las cosas como son. Y esferas de colores. Por Anders. Bueno, pues esto estaría. No veo por aquí... Choros de Kramparus. Estos son todos los eventos. Me entiendo. Lo que no sé para qué cojones sirve esto. Dice... Te enseña el método para la fabricación del núcleo de aumento. Para el conjunto armadura de la oscuridad. O sea, entiendo que esto te lo compras. Y te enseñan a fabricar esa mierda, ¿no? De alguna manera. A lo mejor por eso tenía yo por aquí uno. Y cuando lo he utilizado he aprendido a utilizar algo. O sea, dentro de esos conjuntos. Pero como no lo he leído bien pensaba que era un... No tengo nada de todo esto, ¿eh? Pensaba que era... Que era algo relativo a... Como en plan eso. El banco de trabajo, ¿no? Que lo habían puesto como nuevo o algo así. Pero... Pero claro. Ahora no sé dónde cojones se puede mirar eso. Porque esto es el diario. A ver en logros. Madre mía. Han metido nuevos tipos de gemas. Yo me quedo en estas. En las gemas pulidas. O sea, ahora las gemas pulidas se puede combinar y hacer una deslumbrante. La deslumbrante en piedrecita sagrada. Y la piedrecita sagrada en realmente regio. Pues me he quedado aquí. Pues habrá que seguir combinando. Combina cuatro objetos mejorados en el banco de trabajo. Vale, ok. Estos son de los eventos. O sea, a lo mejor habría que ponerse a intentar hacer algo de todo esto. Y estos son... Bueno, me quedan un huevo de eventos. Me gusta. Han puesto logros. Ahora se le puede echar un ojo a los logros. Hemos hecho los de general. Añade veinticinco emotes a la bolsa del coleccionista. Añade veinticinco disfraces a la bolsa del coleccionista. Uy, madre mía. Veinticinco monturas. Bueno, son todos muy de coleccionismo. Pero bueno, está bien. Invoca a tu muñeco de Eredur. No lo tengo. Queremos una almáciga. Cabalga lomos de la montura. Caballeros de la masa cuadrada. Son muy de coleccionismo, ¿no? Alcanza el nivel cuarenta y cinco con un mecánico a vapor. Casi. Estamos en el level veinticinco. Vale. Vale, pues ya está mirado esto, chicos. Lo dejo por aquí. Nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!